Música Decime que tenes una vaca perro sin decirme que tenes una vaca perro Música Si decís, te voy a comer, si no, no Bueno, entonces te voy a dar Música No te puedo dar más de comer Plota, por favor, no te enojes Ah, me cerró la puerta Música 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 Mira Música Luz Música 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 Clota dejame hablar por favor, como es una vaca distinta, Clota tiene que pasar adentro la casa, pancito por aquí ahí tenemos croquetitas para perro y viene Clota feliz de la vida Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.